Te damos la bienvenida a Soltera Codiciada en el video de hoy estaremos hablando sobre 4 actitudes femeninas que los chicos aman, pero que pocas chicas lo saben. Parece increíble, pero existen cosas que los hombres mantienen en riguroso secreto y que difícilmente te lo dirán, mucho menos si hace poco lo conoces, pero que pasaría si tú supieras cuáles son esas cosas lo más probable es que él te prefiera a ti por encima de las demás. Es por eso que hoy te revelaremos las 4 cosas que los hombres aman en secreto de una mujer y que solo el 2.7% de ustedes lo hacen así que mucha atención. Antes de comenzar asegúrate en suscribirte a este canal para más videos. 1. Ten sentido del humor. Ríete de la vida, de los problemas, pero sobre todo de ti misma. Eso es irresistible, demuestra que eres una persona con buen carácter y que sabe valorar las cosas en su justa medida, sobre la vida de princesita altiva y barra diagonal o desvalida. 2. Sé independiente. Hazle saber que tienes vida propia y que tus planes no están en suspenso hasta que encuentres a MR Wright. Pero cuidado, independiente no es sinónimo de autosuficiente. Cultiva tu mundo para poder compartirlo con él y ambos se enriquecerán, aprendiendo el uno del otro. 3. Sé femenina. Cultiva la sensualidad, el amor por tu propio cuerpo y el placer de resultar atractiva a tu manera y no según los cánones que te dictan. A los hombres les gustan las mujeres que se gustan a sí mismas. 4. Sé auténtica. Cuando te relaciones con él, sé tú misma, espontánea, imprevisible y sin imposturas. Es otro síntoma de seguridad en ti misma que resulta irresistible. Hasta aquí el video de hoy. Asegúrate en suscribirte a este canal para más videos.